A veces vamos simplemente para contemplar la inmensidad Caminar un rato, leer un poco, jugar al tejo, al fulbito o lo que venga Adentrarnos a la espera de la próxima ola, sostener la luna más perfecta Más abajo Conocer territorios y disfrutar la naturaleza O simplemente, llegamos a la playa y nos ponemos a charlar de unos cuantos miles de temas Bueno, vamos a hacer el juego de las preguntas ¿Quién sos? Tenemos que estar con preguntas, empezamos con el juego, ¿Quién sos? ¿Puedo proponer algo nuevo? Me quedo el zumbido de la luz